Jafita, ya hace como tres años que salimos juntos, ¿cómo es que todavía no conozco a tu hermano? Es que es un poco... especial. Hola, James. Encantado de conocerte. Mi cuñado es un centollo. Práximamente en cine. Ahora que ya conoces a mi hermano, voy a presentarte a mi madre. ¡Ay! ¡Pero qué ilusión que me hace conocerte! Mi suegra es medio ficus. Más pronto que te ven aquí. ¡Hola, Chufi! ¿Te vienes conmigo de botellón? ¿Tú de qué vas? Que me he enterado de lo que vas diciendo por ahí de Dostoyevsky. Que si es autocomplaciente, que si tiene una estructura redundante... ¡Fua! Yo no dije eso. Solo dije que los hermanos Karamazov es una obra un tanto... Sí, sí. Fría y carente de ritmo narrativo. Me das asco. Pues, ¿sabes qué te digo? Que Dostoyevsky es... es... grandilocuente. ¡No hables así de Fior! Es el autor de la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita. El mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Y uno de los pináculos de la literatura universal. Vamos, no te pongas así. Solo quiero presentarte a mi abuelo. Hola, chico. ¿Qué tal? ¡Mi abuelo es viejo! ¡Buen día, chico! Cada año, miles de personas sucumben a los encantos de Haribo, el osito psicópata. Y mueren de forma atroz en su autobús del vicio. La pregunta es... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Eh... Te pondré un ejemplo. Si yo voy al mecánico, y le digo que me arregla el coche, porque seguramente una bujía está ligeramente estropeada. Y él me la arregla, y cuando tengo que ir a pagarle, en vez de darle dinero, le tiro un chorro de ácido a la cara, y luego me como mi propio coche. Entonces, ¿qué pasa, eh? Te lo preguntaré de otra forma. ¿Qué pasaría si te digo que yo no soy yo, que yo soy tu barba? ¿Y si te dijera que yo en realidad no soy yo, sino que soy Shakira? ¡Lo sabía! ¡La, la, 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 la! Me está dando fatiga, se me sale la caca, un gran dolor me ataca. Y ya no puedo más, me ha tocado caca. ¡Caca! ¡Caca! En mi nuevo disco hay una canción que se llama Los retículos endoplasmáticos te hacen sacudir el neocórtex. Lo va a petar en los guateques.